El ángel del Señor anunció a María y consiguió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Llega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí las clavas del Señor. Hágase, Señor, en mi segundo palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para los que hemos conocido por el anuncio del ángel a la nación de tu Hijo Jesucristo. Venos libre de las tristezas de la vida presente y disfrutar y gozar de las alegrías eternas con Cristo en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, mística palma, tú eres Señora, nuestra esperanza. Ave María Purísima. Les damos la más cordial bienvenida a la Casa de Dios para la celebración de esta Santa Misa en el segundo domingo después de Navidad. En los primeros días del Nuevo Año, seguimos meditando y celebrando el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra historia. Imitando también en esto la actitud de María, la Madre que conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Animados por estos sentimientos, comencemos la celebración de estos misterios. De pie, por favor, para recibir al sacerdote. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con todos vosotros. Hoy, mis queridos hermanos, segundo domingo después de Navidad, seguimos conmemorando el nacimiento de Cristo. Con aquella, su primera venida en carne mortal, dio comienzo en todo nuestro tiempo, que es un tiempo nuevo, que perdurará hasta que Él vuelva en la parosía. Y antes de comenzar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, esplendor de los que en Ti creen, dígnate propicio llenar de Tu gloria el mundo, y que el resplandor de Tu luz se manifieste a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En Navidad celebramos que Dios está con nosotros, y las lecturas de este domingo nos ayudan a seguir profundizando en el misterio de su encarnación. La sabiduría que se presenta a sí misma en el libro del Eclesiástico viene de Dios, inspirándose en este pasaje. El prólogo del Evangelio de Juan nos cuenta la historia de la palabra que estaba junto a Dios, pero viene a habitar en medio de nosotros. Pablo, en la segunda lectura, afirma que todo ello responde al proyecto trazado por Dios desde la eternidad. Pongamos mucha atención a estas lecturas. Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del Universo me dio una orden, y el que me había creado estableció mi morada y me dijo, pon tu tienda en Jacob y fija tu heredad en Israel. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo e ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llaman, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo, proclamado en las naciones. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. ¡Aleluya! 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 En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de Él. No era Él la luz, sino el que estaba, el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre pidiendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón. Sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de Él, y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se hizo por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, celebramos el segundo domingo de Navidad. Ya estamos saliendo en esta octava de Navidad. Y celebramos, pues, no celebramos, sino seguimos celebrando este tiempo tan hermoso, en esa contemplación de un Dios creador del cielo y de la tierra, que se hace hombre. El día 1 de enero celebrábamos el día de Santa María, Madre de Dios, en la que, a través del sí de María, en esa humildad, pero también en esa confianza plena en el Señor, Dios se hacía hombre en el seno virginal. Dios acogía nuestra humanidad para que, haciendo ese cambio, nosotros acogiéramos de Él la divinidad. Vemos cómo el mundo y la sociedad han celebrado el acontecimiento histórico más importante de la historia de la humanidad, que ha sido Dios se ha hecho carne. Eso no ha sido un cuento en el que nos pueden, incluso decir medios de comunicación o periódicos, diciendo que el Señor fue algo, un cuentecillo, y que los cristianos celebran esto, y luego, por medio de lo comercial, estamos celebrando la Navidad. No, sino que los cristianos celebran el acontecimiento histórico de que Dios se ha hecho hombre. Eso es la Navidad. Lo que luego está bordeando y lo que está envolviendo ese acontecimiento, pues son esas fiestas de familia, esos encuentros de amistades, incluso esas compras comerciales, pero eso no es la Navidad. Incluso han intentado desviar nuestra mirada en nuestra fe, en el que Dios se hace hombre, para intentar hacer un ataque a la fe. Pero no, los cristianos han celebrado la Navidad. Se ha celebrado aquí, se ha celebrado en todas las iglesias. Pues porque eso ha sido un acontecimiento histórico, y lo vuelvo a repetir. Y esa es la verdadera sabiduría que habla el eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios. Dios se ha hecho hombre en un niño, naciendo en un pesebre. En un sitio rodeado de animales, incluso desechado por la sociedad. Pues porque la verdadera sabiduría hace, tras tocar el camino de los sabios, para revelárselo a la gente sencilla de corazón. Ese es el misterio de Dios. Que Dios ha venido a revelar su propia sabiduría. Y la sabiduría no es esa sabiduría que venía buscando todas las generaciones a través de los siglos, como es la filosofía, en el arte, en cualquier materia humana, sino que la verdadera sabiduría es decir, yo alabo con mi pensamiento, palabra y obra, de que el Señor está aquí, entre nosotros. La verdadera sabiduría es el perdón, la misericordia, la mansedumbre, la acogida al pobre, el hacer caridad, el la visita a los enfermos, en todo lo que nosotros podamos dar. Esa es la verdadera sabiduría. Podrás tener miles de títulos colgados en la pared, pero si tú no procedes con humildad, si tú no procedes en lo que verdaderamente es el reconocimiento de Dios en tu vida, eso es papel mojado, no sirve para nada. Podrás servir a la sociedad, claro que sirve a la sociedad, pero sin humildad no vas a ser un buen servidor público. El verbo se hizo calme y habitó entre nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Habitó entre nosotros pues porque por medio de Jesucristo hemos sido constituidos hijos de Dios. Es lo que dice el Evangelio de hoy. La palabra estaba junto a Dios, pero la palabra en el momento culminante de la historia nuestra de la salvación, pues porque el ser humano está dañado por el pecado y Él, nuestro Dios, que quería estar tan cerca de nosotros, se hizo uno de nosotros y acogió todas nuestras envidias, todas nuestras porquerías, todas nuestras guerras, acogió todos nuestros pecados para que pudiéramos tener un puesto en el cielo, para que pudiéramos tener ese hueco junto con Él, allá en el cielo. Pero claro, el mal está en el mundo. Como dice San Basilio, el infierno no se ha hecho atractivo en sí, pero sí que se ha hecho atractivo el camino hacia el infierno. Y eso es lo que hace atractivo al ser humano para olvidar al Señor de un lado y poder coger un camino incorrecto. Y eso es la libertad que Dios nos dio para poder acoger a Él o para poder desecharnos. y ahí Él nos dejó esa libertad como ser humano para que nosotros siguiéramos haciendo guerras en el mundo o para seguir implantando el reino de Dios en el mundo. El demonio te pondrá delante de tu cara todos los reinos del mundo, todos los poderes del mundo, todos los trabajos del mundo. Te pondrá todo por delante como algo apetecible. Pero ahí está nuestra virtud de poder decir un sí o un no. Luego, cuando hay guerras en el mundo, decimos que la culpa es de Dios. Luego, cuando hay niños que mueren de hambre, diremos que la culpa es de Dios. Luego diremos que todo lo que ocurra en el mundo, la culpa es de Dios. Pero es que no sabe que la culpa es del ser humano, de querer tener más poder. Y por eso la guerra se hace entre dos países. De querer tener más dinero, por eso a costa del más débil nos enriquecemos. Y luego no caemos en la cuenta de que queremos ser inmortales y no caemos en la cuenta de que morimos de enfermedades, morimos de nuestra naturaleza humana hasta cuando nos llegue. Esa ley que nos ha venido a traer el Señor en la gracia y la libertad de nuestros pecados. Acojamos al Señor. No tengamos miedo de salir de nosotros mismos. No tengas miedo de decir, quiero dejar esta porquería en la que yo estoy enganchado, en la que yo quiero aparentar, en la que yo quiero que me alaben y me aplaudan. Déjalo, deja la fama a un lado, deja el poder a un lado. Acoge al Señor, que Él es el que te va a dar la felicidad y la libertad plena. Él es el que te va a dar la tranquilidad de tu alma. Él es el que le va a poner esa cura a tu enfermedad, a tu sufrimiento. El Verbo se hizo carne, como tú y como yo. Él no es un Dios que está en el más allá, desinteresado por nosotros, sino que Él se hizo hombre para saber lo que nosotros, en este mundo, estamos sufriendo. Y por querernos tanto y por nuestro pecado, fijaos lo que se hizo, crucificado en el Monte Calvario, porque seguían ofuscados en tener el poder y el monopolio del pensamiento y de la religión. Nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres dados al amor de Dios, a ese amor que tenemos que implantar en la sociedad. Pero un amor desinteresado, no en solidaridad, que eso se descafeina, sino en caridad, que tu mano derecha no sepa lo que haces en la mano izquierda. Ahí es donde nos caracteriza a los cristianos, que sin mirar el nombre, el apellido y sin mirar la condición, nosotros nos entregamos a nuestros hermanos. y esa tiene que ser nuestra característica, esa tiene que ser nuestra distinción, en implantar en el mundo el buen nombre de Jesucristo y no manchar nuestro nombre, el de cristiano, por ser personas mediocres. ¿Qué poco concepto a veces tenemos del buen nombre de Jesucristo cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón a las apetencias más mundanas y a las apetencias más bajas de nuestra sociedad? No hagamos de Jesucristo un monigote o un aparato o simplemente como si fuera, permítanme, una máquina desprendedora de nuestros deseos. Le pongo cuatro o cinco velas, estoy andando de rodillas cuarenta años y yo lo que quiero es tener una mansión o tener... El Señor no es un yo te doy para que tú me des. El Señor no es una máquina desprendedora que yo le echo la moneda, sino que tenemos que confiar en su divina providencia y que Él nos dará según lo que necesitemos y según lo que diste para nuestro corazón. No hagamos de Dios, pues, esos pequeños dioses que queremos tener. Pues, mis queridos hermanos, seguimos celebrando la Navidad, seguimos celebrando este tiempo tan bonito diciéndole al Señor un sí, yo te alabaré. Es lo que luego se hará se hará material cuando los reyes de Oriente, cuando los magos de Oriente, perdón, vayan a ese pesebre que ellos, dotados de sabiduría, dotados de todos los conocimientos del mundo, fueron a alabar al Señor poniéndose de rodillas diciendo toda la sabiduría del mundo no vale nada sin la verdadera sabiduría que está en Belén, en ese niño frágil. Ahí está la verdad y la verdad nos hará libres. Acoge al Señor y serás libre de todos tus pecados. Pues pongamos todo esto en manos de Nuestra Señora la Virgen para que ella también nos dé esa fortaleza y nos proteja siempre. Amén. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cilio y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María y Virgen, padeció bajo el poder de Boncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde de él venía a purgar a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones. Para que la Iglesia siga siendo presente al verbo encarnado en todos los rincones de la tierra, oremos. Para que los proyectos de nuestro gobernante para este año que recién inicia ha llevado a cabo el beneficio de todos los habitantes de nuestro país sin parcialidad alguna, oremos. Para que los más necesitados se encuentren en todos nosotros esa ayuda que necesitan, oremos. Por todas las familias, para que en este año que comenzamos sigan creciendo desde los valores del Evangelio, oremos. Por las víctimas de la pandemia COVID-19, para que el dolor sea aliviado por medio de nuestra solidaridad cristiana, oremos. para que esta asamblea haga vida la palabra que hoy se nos ha transmitido, oremos. Dios Padre nuestro, tú te has dado a conocer al mundo por medio de Jesucristo, tu Hijo, tu palabra, que entró en diálogo con nosotros, atiende todas nuestras peticiones, por Jesucristo nuestro Señor. La coleta de este domingo, como todos los primeros domingos de mes, será destinada a Cáritas, para servir a Cristo en los hermanos más necesitados, los que sufren y son víctimas de las injusticias de nuestra sociedad. Unámonos a este gesto de caridad fraterna con un corazón generoso, confiando plenamente en nuestro Dios providente y misericordioso. Él nos ama cuando compartimos con alegría y nos devuelve el ciento por uno. en nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estas ofrendas por el nacimiento de tu unigénito, en el que se nos muestra el camino de la verdad y se nos promete la vida del reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención. Porque al asumir tu verbo, nuestra debilidad, no solo asume dignidad eterna de la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tuvo pago. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congre la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. Dichosos invitados a la cena del Señor. Dichosos invitados a la cena del Señor. Mauricio, Jesús. En unidad. Dichosos invitados a la cena del Señor. Gracias. Dichosos invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Oración. Te hiciste carne, te vemos, Señor. ¿Dónde verte, Dios de las nubes y de los cielos? ¿Dónde descubrir tu rostro, Dios invisible y santo? Vamos, vayamos. Nos aguarda el misterio de los siglos. Allá, al fondo, en una ruta traspasada por el frío, contemplaremos y encontraremos a Dios con nosotros. Jesús. Jesús es el rostro de Dios. Ahora, al verte pequeño y en un pesebre, descubrimos los pilates de tu amor. Sabemos que nos faltarán muchas cosas en la vida, pero que a partir de ahora nunca nos faltarás tú. Te has hecho carne y nos dueles, Señor. ¿Por qué tanto empeño y tanta locura? ¿Acaso no sabes lo que te aguarda en este mundo? ¿Has olvidado que los niños no son bien recibidos? ¿No te has enterado, oh Dios, que confundimos amor con placer, felicidad con tener otra ecua con paz? Te has hecho carne y nos dueles, Señor. Nos duele que un Dios tan divino sea humano, que descienda tanto y tan radicalmente. ¿No era suficiente hablar desde el espacio celeste? No estarás arriesgando demasiado en esa cuna, que es preludio y camino de otra, también de madera, levantada en un alto en forma de cruz. Hoy, en este día de Navidad, y aunque nos duela adorarte, pobre e infante, cantamos tu llegada y nos felicitamos por nuestra suerte. Es posible la salvación y la vida futura. Que los hombres seamos más hermanos. Que la veneta de nuestra asistencia, aunque apunte hacia el cielo. Que Dios sea la garantía de nuestro mañana. Te has hecho carne y le agradecemos, Señor. Has venido tú a salvarlo. Amén. Os informamos de la coleta de Cáritas, como todos los meses. La coleta del domingo del mes pasado han sido de setecientos treinta y ocho euros. Los donativos particulares, siete mil trescientos once. Y el total de ingresos han sido ocho mil cuarenta y nueve euros. En ayuda material escolar, hemos tenido treinta euros de gasto. En farmacia y óptica, ochocientos cincuenta y ocho. En ayudas económicas, quinientos treinta y cuatro euros. En alimentos, novecientos sesenta y siete. En luz, agua, butano y alquileres, cinco mil dos euros. En varios, ciento setenta y dos. Y en aportación a Cáritas local, ciento treinta euros. El total de los gastos han sido siete mil seiscientos noventa y tres euros. Resumen, en ingresos ocho mil cuarenta y nueve euros. Y de gastos, siete mil seiscientos noventa y tres. Por tanto, tenemos un superávit de trescientos cincuenta y seis euros. En nombre de todos los hermanos a los que llega esta ayuda, muchas gracias a todos. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor y Dios nuestro, que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y dé cumplimiento a nuestros buenos deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Nos dirigimos a Nuestra Señora la Virgen para que ella nos proteja y nos ampare siempre con su manto. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, Mística Palma, Tú eres, Señora, nuestra esperanza. En el nombre del Señor, podáis ir en paz. Amén. 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 Amén.